... Sale a licitación las obras de ampliación y reforma... ...para la implantación de la nueva base... ...de la UbiMóvil Toledo I... ...en el Centro de Salud de Santa Bárbara. Por un importe de 545.820 euros... ...con un plazo de ejecución desde el acta de replanteo... ...de siete meses para efectuar esta obra... ...y es que en la Gerencia de Urgencias, Emergencias... ...y Transportes Sanitarios del SESCAM... ...en Toledo se disponen de dos bases en este momento... ...de UbiMóvil, uno es el Toledo I... ...cuya base está en este momento en el Parque de Bomberos... ...y el Toledo II que está situada... ...en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Blanca ha explicado además... ...lo que pretendemos es mover de sitio, cambiar de ubicación... ...las instalaciones de la base de Toledo I... ...porque presenta carencias... ...para la permanencia del equipo sanitario... ...durante las 24 horas todo el año... ...como comprenderán... ...tienen que tener las mejores condiciones posibles. Por tanto, con este cambio... ...vamos a conseguir que efectivamente... ...se ganen esas dos cosas... ...mejor habitabilidad y mejores instalaciones... ...para el personal de emergencias... ...y desde luego mejor tiempo de respuesta... ...que es lo más importante. Al más de medio millón de euros... ...que se va a invertir en esta nueva base... ...se suman otros casi 300.000 euros... ...que ha destinado el Gobierno de Castilla-La Mancha... ...en diferentes actuaciones de mejora... ...llevadas a cabo... ...en más de una decena de bases uvimóviles... ...de toda la comunidad autónoma. Que ya hemos invertido 300.000 euros... ...en la reforma de distintas bases... ...en diferentes actuaciones... ...y que para este mismo año... ...tenemos ya previsto... ...el acondicionamiento de un nuevo garaje... ...para la uvimóvil de Manzanares... ...la construcción de un garaje nuevo... ...para la base de Yescas... ...y cambiar de ubicación... ...la base de Talavera de la Reina... ...pues con los mismos objetivos... ...de mejorar las instalaciones... ...y de mejorar el tiempo de respuesta. Sus sonrisas lo dicen todo. Para seguir formándome... ...sí, voy a intentar compaginar... ...trabajar en residencia... ...o en ayuda a domicilio... ...con seguir formándome... ...en mi caso... ...y bueno, yo... ...yo la afronto como un reto personal... ...muy importante para mí, sí. Satisfacción por terminar un curso... ...con el que obtendrán... ...el certificado de profesionalidad... ...con el objetivo de mejorar... ...las oportunidades laborales... ...a los vecinos de Olías. Por lo tanto, estamos un poco... ...esperando efectivamente... ...a que se acabe el certificado... ...para poder volver a convocar... ...una bolsa de personal... ...de ayuda a domicilio... ...para generar también... ...estas oportunidades. Entonces, esto no está al azar... ...esto es un plan pensado... ...de formación y empleo... ...para que efectivamente... ...se vayan incorporando... ...pues cuantas más personas... ...mejor al mercado laboral. La formación recibida les dará posibilidad... ...de dar atención sociosanitaria... ...a personas con alguna dependencia. Esta es una profesión de mujeres... ...y sobre todo es una profesión vocacional... ...y está clarísimo... ...quienes somos las vocacionales, las mujeres. Y la formación llega también a las aulas... ...del Centro de la Mujer... ...con un curso de competencias digitales... ...acciones formativas que buscan reforzar... ...las competencias digitales... ...de la población activa desempleada... ...con especial atención... ...al cierre de la brecha de género... ...con el fin de mejorar... ...la ocupación futura... ...e impulsar el emprendimiento digital... ...de mujeres en desempleo del ámbito rural. Están haciendo acciones de formación... ...y de mejora de sus competencias laborales... ...para insertarse en el mercado laboral... ...por lo tanto esto como digo... ...ha sido una constante... ...para nosotros es fundamental... ...seguir apostando por la formación... ...y por el empleo. La alcaldesa ha puesto en valor... ...la importancia de llevar a cabo... ...estas acciones... ...para continuar impulsando... ...el empleo de la localidad. Hemos conseguido... ...por cuarto año consecutivo... ...tener la tasa más baja de desempleo... ...se empezó con un 15% de desempleo... ...hoy ni siquiera llegamos al 10%. Acciones que se complementan... ...con el desarrollo de uno de los programas Recual... ...organizados por la Diputación de Toledo. Paco Núñez ha señalado... ...que tiene la firme intención... ...de construir un plan de progreso y bienestar... ...para que Castilla-La Mancha... ...se convierta en una región puntera... ...a nivel nacional. Yo tengo muy claro... ...en qué baso mi proyecto. Mi proyecto político se basa en... ...cómo fortalecer el crecimiento... ...que debe de aprovechar mi región. Mi adversario político... ...está haciendo todo lo posible para ganar... ...y desde ahí... ...poder dar un salto a la política nacional... ...que nada tiene que ver con los intereses... ...que tiene Castilla-La Mancha. Y esa es una de las grandes diferencias... ...que yo planteo... ...la que voy a plantear en las urnas... ...el próximo día 28 de mayo... ...si los castellano-manchegos... ...quieren apostar por un proyecto de progreso... ...de futuro, de vanguardia, de liderazgo... ...de conquistar una tierra de oportunidades... ...si los castellano-manchegos... ...pues quieren seguir con un presidente... ...cuyo único objetivo está... ...en otras cuestiones que nada tienen que ver... ...con Castilla-La Mancha. Así lo destacaba Núñez... ...durante su intervención... ...en el coloquio del Club Siglo XXI... ...donde ha aseverado... ...que este objetivo... ...le diferencia del candidato del PSOE. Mi adversario está generando... ...una campaña de incertidumbre... ...a la que yo no le pediré que empeñe su palabra... ...para decir que va a hacer los próximos cuatro años... ...porque además... ...García Page carece de palabra. El presidente de Castilla-La Mancha... ...y candidato a la reelección por el PSOE... ...lleva 21 años en el gobierno... ...8 de presidente... ...2 de vicepresidente... ...y 11 de consejero... ...y en los últimos ocho años... ...en los que él ha sido presidente... ...los primeros cinco antes de la pandemia... ...no sirvieron para asentar... ...una base de crecimiento... ...y de fortaleza económica en la región... ...y los últimos tres... ...han sido... ...los de una gestión desastrosa... ...solamente le daré... A nivel sanitario... ...Núñez ha recordado... ...que durante la pandemia... ...Castilla-La Mancha... ...ha sido la región... ...con la tasa de mortalidad... ...más elevada... ...además... ...de ser una de las comunidades autónomas... ...donde menos pruebas diagnósticas... ...se realizaron. La invitación y poder participar... ...de la mejor feria... ...del vino de nuestro país... ...y probablemente... ...una de las mejores ferias... ...del mundo. De este modo... ...se refirió hoy la ministra... ...Isabel Rodríguez... ...a la Feria Nacional del Vino... ...que se celebra estos días... ...en Ciudad Real... ...en declaraciones a los medios... ...Rodríguez ha destacado... ...que la industria del vino... ...sin duda es el exponencial... ...de la buena marcha... ...de la industria en nuestro país... ...con muchos datos... ...que la acompañan... ...pero también de una industria... ...que afronta los grandes desafíos... ...que tenemos frente a nosotros... ...como es el cambio climático. Por eso las primeras palabras de la ministra... ...han sido de apoyo al sector... ...frente a la sequía. Y trasladarles la confianza... ...de que el gobierno de España... ...va a seguir trabajando... ...para paliar las consecuencias... ...del cambio climático... ...y especialmente... ...las consecuencias de la sequía. En esta duodécima edición de FENAVIN... ...participan en torno a 1950 bodegas... ...y 19.000 compradores de 102 países... ...la feria abrió sus puertas... ...con el aval de los datos... ...de la edición de 2022... ...que favoreció exportaciones de vino... ...por valor de 73,5 millones de euros... ...en los meses de mayo y junio... ...sólo en la provincia de Ciudad Real. El presidente de Castilla-La Mancha... ...Emiliano García Page... ...ha dado un ultimátum... ...al Ministerio de Transportes... ...Movilidad y Agenda Urbana... ...y ha amenazado... ...con dejar de hacerse cargo... ...del mantenimiento... ...de muchas carreteras nacionales... ...que atraviesan la región... ...si no avanza en el desarrollo... ...de algunas autovías... ...tal y como ambas administraciones... ...habían pactado. Lo que no vamos a hacer... ...de ninguna de las maneras... ...eso me lo van a entender todo el mundo... ...es hacer de tontos... ...hacer nosotros... ...la parte a la que nos comprometemos... ...sin que el Estado mueva un solo papel... ...en el resto de las autovías... ...que se iban a formalizar... ...al contrario... ...si dentro de un año no han cumplido... ...las nacionales que estamos ahora... ...manteniendo la Junta... ...se las vamos a devolver al Estado... ...para que las mantenga. García Page ha realizado este aviso desde Albacete... ...donde ha participado... ...en la quinta edición de los desayunos digitales... ...que organiza el Digital de Albacete... ...tras ser preguntado por la autovía Albacete-Cuenca... ...en cuanto a la A32... ...tras aseverar que es imparable... ...ha aventurado que en la próxima legislatura... ...si no está terminada del todo... ...estará muy cerca... ...pese a que la parte de Jaén... ...está teniendo muchas dificultades. Visto bueno del Consejo de Gobierno... ...a las ayudas al alquiler... ...para víctimas de violencia de género en la región. Para todo el año 2023... ...y también para el año 2024... ...por un importe de dos millones y medio de euros... ...con el objetivo de alcanzar... ...a más de 400 víctimas de violencia de género... ...en cada uno de los años, serían más de... Según ha informado Blanca Fernández... ...el objetivo que tienen estas ayudas al alquiler... ...que son específicas para las víctimas... ...de violencia de género... ...es alcanzar el 100% de las solicitudes... ...que se presenten y que cumplan los requisitos... ...tras destacar que el Gobierno de Castilla-La Mancha... ...ha realizado un importantísimo esfuerzo presupuestario... ...en estos cuatro años de legislatura... ...ha hecho hincapié en que en el año 2019... ...la primera vez que se sacó una convocatoria específica... ...con 179.000 euros... ...se alcanzó a 107 mujeres. Hemos incrementado hasta en siete veces... ...el presupuesto destinado a las ayudas al alquiler... ...para las víctimas de violencia de género... ...pero nuestro compromiso... ...y ayer también lo acordamos así en el Consejo de Gobierno... ...es que vamos a realizar dos convocatorias... ...una en 2023 y otra en 2024 con el mismo importe... ...entre las dos alcanzamos los dos millones y medio de euros. El candidato a la Alcaldía de Toledo, Carlos Velázquez... ...destacaba que hay que dar una solución urgente... ...a la situación del arroyo de Azucaica... ...donde ha recordado que hay un problema muy importante... ...cuando hay crecidas... ...lo que ya ha causado algunos daños en el barrio. Porque si vuelve a llover con cierta intensidad... ...volverá a pasar lo mismo... ...porque el Ayuntamiento no ha cometido ninguna sola actuación... ...para evitar los problemas de inundaciones... ...y de daños en las viviendas... ...producidas por las crecidas de este arroyo... ...del arroyo de Azucaica... ...por lo tanto creo que es el momento de pasar... ...de las promesas a los hechos. Para Velázquez el Gobierno Municipal... ...sigue sin solucionar el problema del transporte público. Los vecinos nos lo han dicho en muchas ocasiones... ...se lo han trasladado también al Ayuntamiento... ...sin embargo no han visto... ...por parte del Ayuntamiento... ...cómo se preocupaba de modificar las frecuencias... ...de mejorar las frecuencias... ...y de modificar las paradas. Por último ha reclamado la celebración... ...de un debate público... ...entre los distintos candidatos a la Alcaldía de Toledo. Las calles de Toledo sonarán de este modo. Será durante los días 19 y 20 de mayo... ...viernes y sábado de la semana que viene... ...dentro de los actos que ha organizado... ...Tuna España y que tendrán como escenarios principales... ...el Museo del Ejército... ...el Centro Cultural San Marcos... ...y la Catedral Primada... ...a pesar de que no existen tunos... ...en las universidades castellano-manchegas. No hemos encontrado ninguna tuna viva en la universidad... ...si hay tunos toledanos... ...que esos nos han ayudado y nos han guiado. La ciudad de Toledo se llenará... ...con unos 60 tunos de toda España... ...los actos al completo... ...pueden consultarse desde ya... ...en la página web de Teletoledo. ¡Gracias!